La cuenta regresiva de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que arrancan el próximo 5 de agosto ha comenzado. La delegación guatemalteca prepara ya todo lo necesario para poder tomar parte de las competencias que están debidamente programadas. Enrique Brol, subcampeón mundial el año anterior en Chipre, habla con nosotros. El tirador expresa lo siguiente sobre su etapa preparatoria. Sí, sí, está bastante extenso este año previo a los Juegos Olímpicos y bueno, incluye varias Copas del Mundo, incluye un dual meet en Puerto Rico con los estadounidenses, incluye un Grand Prix mundial, verdad, nunca hemos asistido a uno. Entonces, sí, vamos a tener mucho, mucho viaje, verdad, entonces, y lo vamos a hacer con la mejor actitud. Asimismo, la atleta Isabel Brand, luego de que la última pentatleta tomara parte en Beijing, siendo ella Rita Zanzaguero, se convierte ahora en una de las atletas con altas expectativas. Esto refiere sobre la preparación de cara a estos Juegos. Es la culminación para nosotros, para cualquier atleta, participar en unos Juegos Olímpicos. Así que es una gran responsabilidad. Sé lo que me espera, las competidoras son muy, muy experimentadas. Muchas tienen de 25 a 30 años y por eso me estoy entrenando muy fuerte para lograr la mejor posición que pueda. ¿Ya tienen confirmado a dónde asistirán para poder prepararse? Sí, este, el 7 de febrero me dirijo a España a un campamento y de ahí empieza el circuito de Copas del Mundo, que son en Egipto, Brasil y Hungría. En los próximos días se estará conociendo todo el recorrido que los deportistas nacionales tendrán que hacer, tanto en la etapa preparatoria como en la calificatoria, ya que hay varios deportes que aún guardan la esperanza para poder ampliar la delegación olímpica. En Cámara, Leonel Valenzuela, Carlos Paredes, Antigua Sports.